hola hola qué tal cómo están mi queridísima familia voy a estar platicando con ustedes un tema súper interesante y mientras se empieza a juntarse gente por ahí déjenme advertirles que vivo en una privada en los últimos tiempos mis vecinos de la casa de la izquierda de la casa de enfrente y de la casa de mi derecha han estado haciendo remodelaciones y composturas y reparaciones etcétera etcétera entonces si escuchan ustedes por ahí algunos ruidos porque de repente los taladros y los masajos las cosas pero van a ser más atenuadillos pero si los notan se trata de eso y una disculpa por favorcito el tema que quiero tratar con ustedes es la revolución de la salud o sea somos revolucionarios de la salud para esto obvio como siempre me gusta ubicarme en un contexto si nosotros tomamos la edad total del planeta y lo ajustamos al calendario de un año el último segundo correspondería al tiempo que ha pasado de la revolución industrial para acá y cuál ha sido el impacto en ese segundo porque ese último segundo de todo ese calendario se trata precisamente del tiempo de la revolución industrial para acá entonces consecuencias necesitamos ubicarnos en su paradigma porque al surgir la revolución industrial surge el desarrollo tecnológico y pues toda una economía basada en la tecnología y lo único que podemos ver es que en la medida que la tecnología ha avanzado ha avanzado la destrucción del planeta entonces conviene entender su paradigma como está compuesto cuál es su lógica vemos que tienen un enfoque local o sea no sistémico que es local y que es sistémico lo podemos ver por ejemplo en el cuerpo humano el cuerpo humano si lo ves a través de anatomía vamos a percibir que un análisis y el análisis reduce el cuerpo a sus partes componentes y cada parte es local ese es el término que se utiliza versus sistémico es que comprendiéramos al cuerpo humano en su totalidad como una unidad no como una colección de objetos que es lo que hace la tecnología entonces ellos siguen un enfoque local no sistémico que produce una generación de especialistas impresionantes por ejemplo si nosotros vemos a sistema nervioso a sistema endocrino y a sistema inmune lo manejan como tres sistemas pero no realmente no entienden el significado de la palabra sistemas ellos lo ven como un un sistema es está compuesto de varias partes y punto y nada más porque por ejemplo tenemos tres disciplinas académicas una en de endocrinología otra neurología y otra inmunidad sistema inmune y generan tres especialistas distintos que ni se ponen de acuerdo y muchas veces opinan contrario y sus medicamentos entran en conflicto con los de los otros tres nosotros esos tres sistema endocrinos sistema nervioso y sistema inmune lo vemos como una red dinámica con tres funciones distintas es la gran diferencia es una cosa lógica muy importante de entender este paradigma está basado en competencia en una cooperación está orientado a lograr la hegemonía de la élite en contra de la población general y lo podemos ver estamos viviendo momentos en donde el uno por ciento de la población mundial controla el 90 por ciento del capital del mundo ya sabrán ustedes el resto de nosotros donde quedamos como perros en la pradera buscando hueso su modelo ha sido basado en obsolescencia planificada que quiere decir esto antes yo recuerdo la lavadora de los papás era heredable el refrigerador se heredaba los automóviles por favor digo yo recuerdo yo soy de esa edad yo tuve carros hechos con lámina de acero no con hojaldre no con hojaldre y chocabas y pues te estereabas pero ahí estaba el carro estaba entero y te protegía ahorita chocas y el carro se desbarata queda regado el motor por aquí las llantas por allá la otra pieza por allá todo esparramado en el suelo es un desastre porque obsolescencia planificada también es cierto cuando compras por ejemplo una un abanico y cuánto te va a durar pues a poco tiempo los abanicos de antes duraban que barbaridad impresionante ahora compras el abanico y no sé tres seis meses o tres meses un año se desbarató y te resulta mucho más barato comprar otro que repararlo ok pero qué sucede estamos desperdiciando contaminando desperdiciando materiales a lo bestia y eso es lo que produce la obsolescencia planificada pero eso no es nada problema viene cuando ese concepto se orienta a la salud y dicen oye la salud no es negocio lo que es negocio es la enfermedad entonces vamos a diseñar los sistemas que son de obsolescencia planificada para la salud vamos a tronar la salud no nos conviene gente sana nos conviene gente enferma y eso es lo que ha estado pasando en términos de ecología de este paradigma se ha dedicado a ecología antropocéntrica o sea el hombre es primero y va a usar la ecología como un instrumento de conquista de destrucción de depredación es impresionante impresionante todo lo que en su paradigma usan el modelo biológico mecanicista y es un verdadero absurdo ligar estas dos palabras porque biología es organicista no es mecanicista pero en biología mecanicista por ejemplo un perro lo tienen como una máquina un animal que es una máquina el perro es una máquina un aparato y así es como lo quieren entender entonces el cómo tratas o lidias con aquello no es como si fuera un animal sino como fuera un aparato una máquina igual sucede con nosotros seres humanos trasplante de hígado no es una máquina un aparato se me fregó un engrane pues hay que conseguir un reemplazo se fregó el hígado pues consiguimos una refacción etcétera etcétera en lugar de desintoxicar y regenerar el famoso hígado o sea son conceptos lógicos que todo mundo acepta porque porque están golpeados en la educación entonces esto ha producido una cantidad de científicos amañados por el poder y la ambición cuál ha sido la consecuencia de todo esto bueno vamos a verlo en un momento dado con un ubicándonos en un contexto del planeta planetario vemos que hemos perdido de la revolución industrial para acá el 50% de selvas y la mitad hemos echado a andar hemos provocado la extinción masiva que eres en tamaño la segunda después de la de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años guau cuidado con eso es impresionante la revolución verde de la agroindustria vamos echando fuera el pequeño agricultor viene la industria quiere producir en el campo y que producen unas frutas y unos tomatotes y unas cositas desabridos fofos ingratos a punta de fertilizantes sintéticos a punta de esto y la pura química es algo aberrante y que ha hecho destruir el suelo ha sido un resultado de depredación de la calidad de nuestros suelos en los suelos ya no contienen los minerales necesarios para sustentar la vida de las plantas muy pocos ya ahora hemos tenido que estar suplementando por ejemplo magnesio porque el magnesio de la tierra pues ya se lo tronaron ya se acabó lo mismo suplementamos todo el resto de micronutrientes que son todos los minerales que el cuerpo necesita porque porque la tierra está depredada ya aún muchas frutas muchos vegetales ya vienen pues dañados en con con eso entonces se hace notorio se implica que necesitamos una revolución de por medio y aquí estamos echándole ganas tienes tú en un momento dado por ejemplo la agroindustria ha convertido tierras fértiles en arenales es impresionante lo que hemos lo que hemos hecho en tan poco tiempo los mares contaminados se pronostica que dentro de 50 años ya no hay pescados en el mar ya ahorita la cantidad de especies que se han extinguido es impresionante y las y están encontrando cantidad de animales con plástico en sus aparatos digestivos en sus intestinos es un verdadero problema con el famoso plástico hay islas en el mar del tamaño de francia del tamaño chihuahua por favor del estado imagínense ustedes esas grandes extensiones de botellas acumuladas flotantes son una cosa impresionante lo que está pasando y ese es el resultado de esa ecología antropocéntrica porque es el hombre y sus utilidades lo que importa el planeta que se lo lleva la fregada no tiene ninguna consecuencia ahora si nosotros vemos nos vamos a el contexto de salud mundial déjame ver porque están saliendo aquí está leti zamora hola qué tal leti ana maría rangel qué tal cómo has estado déjame ver y ahí estaré viendo qué pasa ok hablábamos de el contexto de salud mundial necesariamente katia carla reyes qué tal cómo ha estado necesariamente estamos necesitamos entender todo este asunto de la medicina alopática empieza en eeuu con rockefeller carnegie que forman el cartel médico y hablo de el cartel en el mejor sentido de narcos el cartel médico farmacéutico incluye cómo se forma farmacéuticas american medical association food and drug administration centers for disease control que es un monopolio alopático y sus funcionarios sus ejecutivos chapulinean entre unos y otros porque porque es el es el mismo consorcio ok este fue diseñado como para crear un monopolio médico un monopolio donde medicina alopática fuera la única y tenían un objetivo muy claro muy preciso eliminar el naturismo que la gente ya no creyera más en esas tonterías que tú te puedes curar con comiendo y con hierbas es muy interesante si nosotros vemos lo que ha sucedido a nivel económico goldman sachs que es una de las bancas más fuertes y una institución financiera mundial increíble son consejeros de las farmacéuticas y su asesoría hacia ellos fue muy clara y muy sencilla le dijeron oigan rentar no es curable ustedes necesitan desarrollar medicamentos que cronifiquen no que curen no sanadores porque si no se acaba el mercado si ustedes curan a todos que van a vender y es muy interesante ahora siempre les he dicho cuidado con donatos muy hablador no le crean mucho ahí está google ustedes pongan goldman sachs y la frase curar no es rentable en el entero y van a ver lo que hay ahí ya no estoy inventando cosas ok su estrategia de este cartel es de su filosofía operacional es tratar síntomas no eliminar causas entonces si tú estás constantemente tratando síntomas estás prolongando la cronicidad de una enfermedad caso contrario si te vas y eliminas las causas pues cortas de golpe toda la problemática y se acabó pero pues ya no eres cliente de servicios de la industria de la enfermedad porque industria de la salud desapareció no hay porque es muy interesante digo yo porque no hay medicina preventiva es muy sencillo saca tu calculadora para quienes vas a hacer una suma y de muchos ceros entonces qué tienes que hacer e investigar la contribución de la industria de alimentos y bebidas al producto interno bruto vas a agregarle a eso la contribución que hace la industria de las enfermedades clínicas hospitales boticas farmacias análisis bla 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 todo eso y se lo agregas y agrégale otro renglón mucho muy importante la educación las universidades los colegios porque porque ellos son los que entrenan a todos estos profesionistas y casualmente la mayoría de las universidades son de las empresas entonces es un solo enjambre muy bien atado muy bien conectado que produce todas estas situaciones y qué ha sucedido a consecuencia de esto pues fíjate el boletín médico de lancet inglés de gran prestigio entre ellos publicó ya hace cerca de ocho meses un año que el 95 por ciento de la población mundial está enferma 95 por ciento y que un tercio de estas personas de este 95 por ciento un tercio de ellos padece entre dos y tres enfermeras crónicas degenerativas así es como están las cosas a nivel mundial ahora si volteamos a ver a eeuu sus niños el 54 por ciento padecen ya enfermeras crónicas degenerativas ok y si vemos que eeuu es el 4.6 por ciento de la población mundial dentro de sus límites viven el 23 por ciento de los pacientes de alzheimer de todo el mundo obvio uno se pregunta pues qué comen estas gentes verdad que sí industria de alimentos y bebidas y quien los atiende pues por favorcito la industria de las enfermadas o sea el sistema médico alopático y atrogénesis es un término muy bonito muy increíble y atrogénesis quiere decir enfermedades causadas por errores médicos y en envenenamiento medicamentos ok obvio será error no será error será porque bueno pues ya sé que te va a matar pero pues lo necesitas cuando menos tú vienes conmigo por este problema te lo voy a resolver pero dentro de cinco años tus riñones ya tronaron pero ese es otra cosa yo te voy a quitar el problema con el que tú vienes entonces uno dice caray qué manera de razonar tan 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 raretas pero bueno y otro génesis impresionante es la tercera causa de muerte en los estados unidos yo me puse a investigar y otro génesis tengo un resumen de 135 páginas que es el resultado de mis investigaciones les puedo anticipar mueren cinco personas por minuto en los estados unidos a causa de errores médicos y envenenamiento medicamentos y casualmente los estados unidos país industrial durante muchos años admirado por su hegemonía mundial que ya ahorita está trastabillando qué es lo que hemos visto está ubicado en el ranking de países de salud países industrializados está en el decimosegundo lugar en salud o sea está abajo uno diría bueno yo por favor estados unidos la catedral de medicina alopática deberían estar acá en primer lugar pues es la ciencia máxima de medicina de hecho ellos se dicen medicina científica basada en evidencia wow bueno ahí está tu evidencia ahí te la dejo ok déjenme platicarles mi experiencia como consultor yo mi primer consultorio lo abrí en culiacán fue hace 25 años yo tenía 60 ahorita tengo 85 y yo tuve una experiencia increíble ahí en culiacán porque yo me había pasado ya años desarrollando el modelo tuve una comuna en michoacán 10 años convivimos gente ahí que comíamos lo que producía el suelo por supuesto teníamos agua y manantial vivíamos en el campo teníamos 5 hectáreas de bosques increíbles bueno en fin fue ahí desarrollé todo este sistema ya teniéndolo en las manos dije bueno yo tengo que ofrecer esto no me puedo quedar con ello es una responsabilidad de conciencia o sea si tengo yo información de esta naturaleza yo la tengo que compartir entonces me puse a poner en práctica lo que había diseñado lo que había aprendido y me fui a coliacán ahí empecé a consultar y fue una experiencia increíble porque hice un seminario lo promoví en prensa fue mucha gente más de lo que yo esperaba yo estaba calculando unas 20 25 gentes y me fueron 35 entonces wow fue un ingreso muy interesante que me permitió e instalarme y poner mi consultorio ok y empezó a llegar gente de la clase media alta recuerdo una señora con la cual sostuve amistad después de su tratamiento que tenía ya como 6 años estaba pasadita de peso andaba por los 115 de haber sido la mujer más bella de coliacán decían que paraba el tráfico ella tenía su médico de cabecera compañero desde prepa y demás se hacían muy amigos y durante 6 años empezó a desarrollar una serie de problemas increíbles era una fábrica de tumores y 6 años y empeoraba y empeoraba y empeoraba ella me escucha y dice quisiera intentar esto porque lo que yo veo es que no me resuelve nada lo que estoy haciendo me estoy empeorando habla con su médico el médico se medio espanta pero dice no pues hazlo pero permíteme estar ahí al lado presente a ver que está pasando y poder estar a tiempo de hacer una corrección si este señor te quiere explotar bla 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 ya saben ustedes como opinan los médicos de los naturalistas en fin entonces pues a los 3 meses de tratamiento le digo este chécate me interesa que te hagas un análisis general y ver que está sucediendo entonces dice ok va y se checa y le hacen su análisis y a la hora de que mi análisis fíjese señora que no se lo podemos entregar porque tenemos la seria sospecha de que su análisis está contaminado y no es confiable ¿cómo? ¿por qué? entonces a ella le da miedo porque dice seguramente encontraron cáncer y no me quieren decir y quieren verlo con mi médico primero y ponerse de acuerdo y bla 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 y viene y me dice esto yo le digo no, yo me reí le digo no, no te preocupes ellos no entienden lo que está pasando porque tu análisis cambió radicalmente y no, ellos saben, esperan, concluyen que tú eres una mujer enferma que has estado enferma muchos años y que no puedes resolver algo en 3 meses pídeles que repitan el análisis pero esta vez no te salgas de ahí si no te entregan el análisis y así lo hizo y le hacen el análisis y otra vez esto no, pues qué barbaridad, qué pena señora pero quién sabe qué está pasando bla 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 y ella le decía ah sí, ok ustedes mi análisis sale bien pero ustedes no quieren decírmelo, ¿verdad? no, ¿cómo creer? me quiere dar mi análisis porque estoy pagando por él y pues ni modo se lo tuvieron que dar y efectivamente había una mejoría increíble otra persona una doctora cáncer de mama en los dos pechos y ya sabrán ustedes pues inmediatamente los médicos se pusieron ahí a hacer lo que saben hacer y querían quitarle ambos pechos y ella se espantó y dijo sí, espérate pero espérame tantito déjame pensar muy bien estas cosas no me quiero lanzar así nomás porque sí yo también yo sé todo lo que sucede entonces déjame ver se viene conmigo hace el tratamiento y a la vuelta seis, ocho meses pum remisión total y cero tumores por ningún lado entonces wow otra chica y fue muy interesante este caso porque tenía una rigidez impresionante catorce años no podía ir a la escuela porque no podía sentarse tenía que estar o parada o acostada pero no había flexión no podía flexionar rodillas no podía flexionar caderas no podía hacer movimientos impresionante y tenía dos años en tratamientos médicos de todos tipos y empeoraba cada vez más entonces pum la trato y a la vuelta de tres meses la chica bailando sentándose haciendo de todo maravillas ya sabrán ustedes un chico de ahí mismo de ese mismo grupo de gentes con cáncer en testículo entonces el tumorcillo ahí dice el médico pues ni modo mijo pues vas a tener que perder un huevito este así es de que hasta para acá y el otro como que me vas a quitar uno no 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 y habló con sus papás le dijo no no mire yo he sabido de este amigo del tal Donato y quiero hacerle la lucha por acá pues que le hace la lucha y que salva su teste se quedó con los dos testículos ok y todas estas gentes igual que otra con una depresión profunda pum salió muy rápido de toda la problemática pertenecían a ese núcleo a ese grupo de clase media alta entonces yo caí muy bien parado por ahí y empecé a tener mucho trabajo y eso resultó en ser un problema porque empezó a venir la gente y empecé a tratar mucha gente y en tres años se impidieron 85 cirugías ya agendadas obviamente no eran necesarias porque aquellas personas sanaron sin necesidad de la cirugía o sea entonces lógico la cirugía era innecesaria y yo cuando ya me empecé a meter en iatrogénesis y esto y lo uno de los factores es precisamente cirugías innecesarias mucha gente sometida a cirugía no por necesidad de su procedimiento médico sino por necesidades económicas del facultativo entonces pues ahí se las dejo así pasó ahí pero esto tuvo una consecuencia increíble pero increíble hubo reacción entre los médicos fuerte las autoridades municipales y estatales se me echaron encima me hicieron toda clase de líos legales me acusaron de suplantación de roles de profesión que yo no tenía derecho a estar curando gente nada más ellos en fin en fin en fin entonces pues me pude defender de aquellas cosas pero llega un momento que los médicos me mandan un mensaje muy fuerte contrataron sicarios y me dieron una rafagueada entonces yo inmediatamente después de esa rafagueada con matralleta me fui al aeropuerto dejé todo lo que tenía en el consultorio no recogí ni mi ropa y llego al consultor al al aeropuerto y al mostrador cuál es el primer avión que sale de aquí pues a dónde quiere ir no, no, no estoy preguntando eso estoy preguntando cuál es el primer avión que sale de aquí pues hay una Guadalajara en media hora déjame el boleto vámonos y me largué y nunca más regrese así es así las cosas entonces pues dado todo eso viene la consideración de cuál es la respuesta revolucionaria del naturismo a todo esto que he estado platicando entonces nosotros manejamos un paradigma básico que es de ciencia aplicada ya no es de tecnología sino de ciencia aplicada y este su enfoque sistémico es no es un enfoque sistémico no es un enfoque local y produce generaciones de generalistas que es generalista como yo yo no estoy clavado en una especialidad de este o aquel órgano sino que yo me voy al cuerpo y el cuerpo al ser humano más que al cuerpo porque el ser humano es espíritu mente y cuerpo y nosotros atendemos yo el conjunto no su pedacito este o pedacito aquel sin a eso le llamamos holonomía nuestro paradigma está basado en cooperación interdependiente o sea todos nos necesitamos no tenemos que estarnos agrediendo por intereses personales unos a otros las comunidades tienen que ayudarse las comunidades tienen que soportarse en conjunto podemos salvar al planeta no podemos estar sometidos a esta rapiña de la ley del más fuerte la ley de Herodes o te friegas o te jodes no discúlpame necesitamos pensar en términos humanos no animales ok el naturismo se basa en leyes naturales una ley natural es aquella que se aplica a todo nivel de sistema no nomás a un pedacito por ejemplo física clásica no funciona a nivel de macro objetos no funciona a nivel de micro objetos esto es física cuántica funciona nada más en el rango intermedio los objetos nosotros ni siquiera consideramos que la realidad se compone de objetos nosotros consideramos que la realidad se compone de interacciones es sistémica todo está incluido una ley natural es aquella que se aplica a todo nivel de sistema química se aplica a todo nivel de sistema química se aplica en macro objetos en el cosmos el cosmos es químico química se maneja en el rango intermedio y obvio física cuántica incluye elementos de química de hecho los enlaces que nosotros vemos en electrones protones y todo lo más son electromagnéticos y son toda reacción química está basada en estos enlaces que tienen que ver con electromagnetismo y eso es química el naturismo entonces maneja la alimentación como medicina recordando a hipócrates su principio de primum no no sería o sea en primer lugar no hagas daño eso no es admisible y a esto nosotros le llamamos holonomía holos es la totalidad holos holos y nomi es la ley holonomía significa la ley de la totalidad y cuál es la totalidad el universo la naturaleza o sea nosotros somos naturalistas sus leyes manejan toda nuestra conceptualización nosotros nuestro paradigma trata las enfermedades eliminando sus causas que pueden ser deficiencias en nutrientes y o presencia de sustancias sintéticas venenosas entonces al eliminar estas causas el cuerpo responde nosotros tratamos enfermedades eliminando sus causas así de sencillo en este paradigma está incluida la nueva biología organicista ya no mecanicista sino basada en organismos sistemas fluyentes por ejemplo de teoría general de sistemas de Berta tengo un teorema para expresar estas cosas y que dice el organismo prospera con calidad de vida y longevidad en tanto fluyan a su otra vez energía materia e información que sea compatible en cantidad y calidad con su biología su bioquímica y su fisiología así es de que esa es por cuenta de teoría general de sistemas déjame ver tantito ok tenemos entonces y es muy importante dentro de nuestros modelos lo integramos tanto a teoría general de sistemas de Berta Blanfi y nos basamos mucho en el principio de Lechetelier un bioquímico que en 1888 dijo cuando un sistema bioquímico se perturba el sistema se aboca de inmediato a corregir la causa de su perturbación va o sea es una ley de bioquímica por así decirlo inmediatamente el sistema hace algo por corregirse ok no necesita cuestiones externas que le anden diciendo sino necesitas preocuparte por entregarle al cuerpo las sustancias que el cuerpo necesita no sustancias caprichosas que la industria te quiere meter al cuerpo tenemos también autopoiesis que es un concepto de maturana bioquímico y el concepto es autosimismo poiesis construcción o sea él dice que el cuerpo es un organismo autocorrectivo reforzando el principio obvio de Le Chetelier porque él dice el cuerpo es tal que genera moléculas que al generarlas regenera el mismo organismo que genera las moléculas wow entonces es impresionante imagínense ustedes entre 50 y 70 mil millones de células mueren todos los días y necesitamos materia prima para poder hacer esta función entonces si nosotros nos preocupamos por darle al cuerpo las sustancias que necesita el cuerpo se recupera a sí mismo eso es así de sencillo y esto es la nueva biología tenemos estructuras disipativas también que es de un concepto de Ilja Prigonine por el cual recibe el premio Nobel y tiene que ver con termodinámica que implica entropia y negantropia entonces el cuerpo pasa por cuatro fases de crecimiento lento perdón crecimiento acelerado crecimiento lento luego entra en degeneración lenta y termina en degeneración acelerada y obvio necesitamos saber donde nos encontramos para poder ubicarnos y alimentar al sistema de acuerdo a la fase en que está así de sencillo y por otro lado tenemos también los conceptos que manejamos de desintoxicación y regeneración y esto genera científicos con una vocación humana que eso es lo que estamos buscando ni más ni menos entonces pues estoy viendo por aquí a Carla Reyes a Guadalupe Estran Estran a ver Estmo Estmo O'Neida Garza Merichalar Ana María Rangel Parra hola hola que tal todos ustedes y nos y Tao dice nos podrías recomendar por favor bibliografía para documentarnos sobre este cartel como no me encanta claro que sí tengo tengo una información increíble te digo nada más un resumen que dice son 135 páginas que contienen cantidad de ligas en internet dice aquí que mi esposa tiene problemas Berta Alicia y está en hemodiálisis pues es cuestión de que se contacte con alguno de nuestros consultores y algo se puede hacer ok saludos saludos Rosario Estrada Mónica Rodesia Letinca Ramono saludos que tal Ger Yal Paola Olivares en fin digo muchas gracias por darme sus saludos y reciban los míos y abrazos cálidos y fraternos y mis mejores deseos y mis bendiciones quiero recordarles que el próximo curso de retorno a lo básico que contiene enseñanzas de todo esto que hemos estado platicando es el próximo diciembre 4 y 5 y incluye una vez terminado son dos días son 12 horas esos dos días de clases intensivo incluye cuatro clases extras los días 7 al 10 y esas clases son una hora a las 7 de la noche tiene un 10% de descuento por ser el plato november entonces ojalá y nos veamos por ahí y muchas y muchas muchas gracias me encanta estar platicando con ustedes bye que tú no 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 no